Desde la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, la totalidad de elementos policiales estarán al servicio de la población, reiteró el jefe máximo de la institución policial. Bueno, ustedes recuerdan que siempre para estas actividades que provocan una movilización muy fuerte, una actividad comercial muy fuerte en los diferentes sectores del país, pues también se incrementa las acciones de los criminales, principalmente en temas de robos. La policía elabora siempre un plan pre, durante y después de las actividades navideñas que van focalizadas en aquellas áreas donde según antecedentes se ha tenido mayor actividad criminal y donde converge la mayor cantidad de ciudadanos en sus actividades comerciales de fin de año. Ahí estará presente la Policía Nacional Civil para garantizarles la seguridad. Para eso será necesario siempre la suspensión de descansos, la suspensión de vacaciones para disponer de la totalidad de los efectivos de policías que estén atendiendo la seguridad. Pues hay dos fases, pero la primera fase iniciará antes del 12, del 12 del mes de diciembre y terminará hasta durante los primeros días de hoy. Actualmente hay 36.876 elementos de la Policía Nacional Civil distribuidos a nivel nacional, sin contar los 4.000 que se graduarán a mediados de diciembre.